hola amigos de youtube que tal aqui estoy de nuevo esta vez les voy a mostrar como instalar aplicaciones gratis para su ipod touch iphone o iphone 3g lo primero que tenemos que hacer en nuestro ipod hackeado es entrar a cdia entramos a cdia esperamos un momento esperamos un momento mientras esta cargando hacemos click donde dice search y vamos a escribir ssd ok hacemos click ahi nos instalamos y ya lo tengo instalado cancela instala y apretan ok lo siguiente es esto lo dejan ahi un rato su ipod y van a entrar a este programa que dice WinSCP en otro tutorial les voy a mostrar como esto funciona y como como ustedes pueden entrar desde aqui a su ipod para que puedan instalar aplicaciones ok yo ya tengo que crear mi cuenta todo le hago login le pongo mi contraseña nada mas ok ok estamos aqui acuerdense de esto por favor aqui hay una flechita que te señalan haganle 1 2 3 ok ahi esta necesitan mantener ustedes todos estos folders asi asi quiero que estan ok lo primero que vamos a hacer ahora es ir aqui donde dice bar aqui el ultimo doble clic bar de ahi donde dice móvil 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 solo donde dice móvil doble clic ok aqui estamos aqui vamos a crear una carpeta que se llame que se llame documents esto vamos a crear para que no haya un error entre los entre los entre las aplicaciones hackeadas que le vamos a instalar ahi en su ipod ok hacemos anti clic clic derecho ponemos donde dice new y ponemos directory ok ahi le vamos a escribir el nombre documents recuerden documents con d grande d o c u m m e n t s hacemos clic en ok se creó nuestra carpeta aca hacemos clic derecho en nuestra carpeta y vamos a hacer clic donde dice propiedades aqui en nuestras propiedades dice esta con el nombre aca se pueden ver dice octal 755 le vamos a cambiar a 777 777 le hacemos un check donde dice aca group owner and permission ok aqui hacemos un check clic y hacemos ok ok ya esta lo siguiente que vamos a hacer aqui lo siguiente que vamos a hacer aqui es entrar aqui arriba donde dice applications hacemos doble clic entramos y vamos a crear la misma carpeta con el mismo numero hacemos anti clic new directory escribimos el nombre documents escribimos el nombre el hacemos anti clic clic derecho en propiedades cambiamos de 755 a 777 7 ustedes pueden ver aqui 777 que es aca le hacemos un check aqui ok lo siguiente que vamos a hacer vamos a ir aqui bueno aqui pueden ver ustedes la flechita vamos a hacer 1 2 3 4 4 veces volvemos a lo mismo ahora vamos a hacer clic donde dice system doble clic doble clic en library de ahi donde dice private frameworks vamos a hacer otro doble clic y ahora aca en todas estas folders vamos a buscar uno que dice mobile installation espera un momento esta canción no me gusta ok aqui vamos a ir donde dice mobile installation aqui pueden ver mobile installation.framework ok le hacemos doble clic y aqui vamos a cambiar el nombre a este archivo que dice aca mobile installation le hacemos clic y doble y clic derecho y vamos a poner rename osea cambiar el nombre rename le hacen clic ahi y van a poner mobile installation punto b a k ustedes pueden ver ahi mobile installation punto b a k ok clic ya esta ahora vamos a descargar un parche que necesitamos esta aqui ahi le voy a dejar la información para que puedan descargarlo se llama mobile installation ok le hacen clic lo salvan nos dice desktop lo salvan yo ya lo tengo ustedes pueden ver ya existe el mio ya esta lo salvan lo abren lo abren y van a aparecer esta carpetita dice mobile installation hacemos doble clic en esta carpeta y aqui encontramos el archivo aqui lo unico que vamos a hacer es hacerle y jalarlo hasta aqui donde esta ahi donde cambiaron el nombre a mobile installation punto de aca ustedes van ahora a copiar este mobile installation aca este archivo aca le va a salir si quiere copiar esto ponen copy ok espera un momento espera un momento mientras esta cargando y le vamos a ir a ahora donde dice nuevo mobile installation osea el que hemos copiado aca el parche de nosotros hacemos anti clic hacemos clic en propiedades y le vamos a cambiar el numero aqui va a ser 775 donde dice octa al costado dice le vamos a cambiar a 775 ok ok ya esta aqui muy importante es esto vamos apagar el ipod vamos a apagarlo lo volvemos a prender ahi esta lo dejare minimizan itunes ok ahora muy importante es esto lo primero que tienen que hacer antes de descargar un juego hackeado es ir al apple store la apple store la application store y vamos a descargar un juego cualquier juego sea gratis pagado pero yo voy a descargar un juego gratis esto es muy importante esto es muy importante recuerdenlo descarguen primero un juego del apple store gratis o uno de pago cualquiera antes de instalar los juegos hackeados que les voy a mostrar ahorita ok ustedes pueden ver que esta cargando mientras va cargando ahi nuestro juego gratis que hemos descargado del apple store nos vamos a ir a esta pagina que les voy a dar ahi una informacion bueno este se llama este se llama se llama esta pagina apple apple ok voy a elegir cualquier juego cualquier juego que cueste por ejemplo este de carros ustedes pueden ver aqui en la informacion dice que cuesta 3 dolares bueno acá ustedes pueden conseguirlo gratis bueno aqui nos dice download links vamos a hacer clic aca donde dice download clic mediafire.com le hacemos clic le hacemos clic here to start download ok aqui esta el juego lo salvan lo salvan ahi recuerden tiene que instalar primero un juego gratis o de pago antes de instalar los juegos hackeados que les voy a mostrar aqui mismo ustedes pueden ver aqui ya instalé mi juego gratis del apple store antes de instalar un juego hackeado ok ok mientras ok cuando cargue su 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 aplicación hackeada hacemos clic open lo abrimos y esto automaticamente aparecerá en sus aplicaciones aqui ustedes pueden ver yo tengo muchas aplicaciones ya descargadas ustedes pueden ver ahi todos gratis ok vamos van a su van donde dice aplicaciones y solo los sincronizan bueno por ejemplo yo voy a instalar crash ya que lo tengo ahi crash ok le hacen clic en sincronizar nada mas ok ya esta ustedes pueden ver aqui ustedes vieron ahi que no dicen nada no dicen no paguen nada por el crash esta a 10 dolares ok les voy a bueno eso es todo por hoy ustedes pueden ver ahi me hackeado esta con la version 2.1 ok bueno aqui es todo vale ahi